Amor, 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 el Evangelio es palabra de amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, Dios es amor. Amor, 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 el Evangelio es palabra de amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, Dios es amor. Amor, 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 el Evangelio es palabra de amor. Amor, 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 el Evangelio es palabra de amor. Dios es amor.